IDEA MUSICAL One man come in the name of love One man come and go One man come here to justify One man to overthrow In the name of love One more in the name of love One man come on a mobbed wire fence One man he resists One man was on an empty beach One man to take away In the name of love One man believe in love In the name of love One man believe in love One man come in the name of love One man come in the name of love Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con una producción en Olanoa, Pride in the Name of Love, Orgullo en el Nombre del Amor. Explosión energética de altísima circunstancia en la honestidad, YouTube, Idea Musical. Gracias por ver el video.